¿Usted tiene como una lista de cosas que tenía que hacer, lo que se llama en inglés un bucket list? Sí, porque como me ha ido tan mal en los amores, voy a vivir cosas y así para cuando esté viejita, tenga historias que contar. ¿Hitorias que contar? En mi bucket list tengo varias cosas, ya las hice. Fue zip lining, la otra fue air diving, ese me divertió mucho y lo tercero que acabo de hacer es ir a Hawái. Y ya la próxima que está en mi punto, en mi ojo de listas, es estar en el programa Tengo Talento, Mucho Talento. En cuanto a la cantar, ¿qué experiencia tiene? Pues la mínima, pues no va a decir que es ahí. ¿Te gustaría que te pusieras de una vez fuera? Creo que ya viniste, pues ya cumpliste, ya echaste el papelito. Ya echaste el papelito de tu copa, please. Como si quieras, pero pues déjeme cantar. Es más, se me ocurrió otra cosa para mí, para que les ganar Tengo Talento, Mucho Talento. Nació un amor tan bonito En cuanto a nuestras almas En que no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serías mi aunque esté en silencio ¿Qué haces eso? Espérame, ¿por qué le pusiste fuera, Pepe? Pues porque así no se puede cantar, no voy a estar cantando así. Y pues si yo oigo tu voz así, le cambio el radio. Sí, I'm sorry. Entonces, la neta, pues no la hiciste. Sí. By the way. Oiga, Mayra, la verdad que la pista es muy masculina Y usted estaba cantando Pues como este... Valentina Elizaldi. Es que sí. Agarra tu lista de baquelís Y ponle Ya, Tacha, tengo talento Pero a mero abajo Volve y la pone otra vez Regresara Tengo talento Regresara Regresara No quiere No le voy a dar el pase tampoco Ahora, Mayronka No vayas a poner Conseguir el pase Porque a lo mejor te vas a morir Sin lograr ese... Ay, Pepe, no seas malo Uno no sabe Para que se cumpla completa su baquelís No está en tu lista La babadora De casualidad Porque yo te puedo dar el pase Porque no me disgusta mucho O sea, no eres la mala La máxima cantante Pero no la haces tan mal Lástima que vengas a ensayar aquí O sea, es una pena No, sí, yo sé, yo entiendo Pero yo te voy a dar el pase No sé, falta Luisito Ah, no, yo no creo que sea para babadora Es más para que se prepare Y para que vuelva la próxima Yo digo que tampoco le pongo el pase esta noche Mi amor, no tienes más que un solo pase Que no te deja... Pero por lo menos me voy con un pase No con muchos fueros Claro, claro, bienvenida El baquelís le quedó vacío Simpática, ¿no? Vamos a hablar de allá para acá Una cosa que esté en su bucket list con papá Pepe No sé, comprar un avión ¿Usted, Ana Bárbara? No, yo ir a la India Tengo muchas ganas ¿Y usted? Uno de mis sueños, sueños, sueños Es grabar una canción con Don Cheto Oh, sí, su premio de consolación ¿Y usted, don Chet? Que mi compadre Pepe me preste el avión Ir con usted a la India Escuchando la canción Y yo ir a la India ¡Sí, no, yo!